El Rubén Sucumbo Y nosotros la presentamos como la Zampuesana De los Chococugosos El Rubén Sucumbo A toda la gente de San Luis Potosí, buenas noches Es España 97 Porque nosotros No tenemos la culpa De traer El sabor En la sangre Siempre Y el famoso Y una probadita del paso mamalón Peria 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 brauch Runy San Alcón Isca a los Carbata En San Luis Potosí Y el famoso ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay! 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 Y todo el clan Si me gana Fania Perry 2000 Esta noche Fania 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 Bienvenidos hoy El staff técnico El sonido crema El famoso gozo Tampo Y toda la mantera Al rumbo de los barrios Bebé Ese marro El clavo Toda la cara de la mierda Nooo Todo el staff El sonido firme Los barrios más violentos El famoso choro Se va A ser el julio niño Sonido dano Los campos otra vez Compañan el corazón Suavecito Como le gusta a Marcín Aplácatelo Y esto se va Omar Sol Maldito de Dios El pato pepón Monterrey Mamoso Radón Mishuacán Hacen Hacen y Ali Lleve con la paña También baila cumbia América Sofía Lleve con la paña Dizia Superdaya DJ Lleve con la paña Agoniza se va Alex DJ Mishuacán Omar Rojas Simplemente Impresionante